¡Muy buenas, señores del Cromo y del fútbol en general! Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y por fin, supongo, supongo, yo estoy grabando esto, supongo que os puedo traer nuevo vídeo. Ha habido una serie de problemas que han hecho que esta semana pues hayáis tenido vídeo del martes y el jueves. No hemos podido seguir el horario habitual de lunes, miércoles y viernes. No obstante, traemos en este transcurso de días unas novedades, noticias muy importantes de lo que es el mundo del coleccionismo de Cromos. La primera, que no tiene que ver con el mundo del coleccionismo de Cromos, es mi setup. Algunos, y me lo ponéis por los comentarios os daréis cuenta que hemos cambiado algunas cosas y es que en la nocturnidad, una de estas noches, estaba yo durmiendo y oí un sonido espectacular. Y fue que todo esto se cayó al suelo, todo fue al suelo y bueno, pues ya por suerte lo hemos reforzado, lo hemos colocado bien, ya no se va a caer más, espero. Y hemos puesto balones que tenía por ahí guardados, sin poner todavía y demás. Y bueno, entre ellos destacar el del Mundial Femenino. ¿Por qué? Porque hoy traemos el álbum, bueno, la colección del Mundial Femenino de Francia, ese mundial que se disputará en verano, en este verano, en 2019, en Francia. Aquí tenemos el álbum, ¿vale? El pack de inicio vale 5 euros y nos viene con 4 sobres. Lo he quitado del cartón, pues bueno, pues porque ya me molestaba y aquí lo tenéis. Este es el álbum, ¿vale? Y hemos comprado también una caja completa, aquí la veis, que viene un poquito reventada. Y comentaros que el precio de cada sobre es 0,90, igual que ocurrió con el Mundial de Rusia, de 2018 de stickers, pues el precio de los sobres son 0,90. No me voy a meter en el precio, pero bueno, realmente un poquito elevado. 50 sobres tenemos aquí, vamos a abrir los 50 sobres en el vídeo. Desde aquí, pues bueno, con este vídeo quiero apoyar a la selección femenina española de fútbol en el Mundial, que como ya dije en alguno de otros vídeos, yo confío, yo tengo mi confianza, sé que hay selecciones que tienen jugadoras que por lo visto tienen más calidad, evidentemente. Pero bueno, en el fútbol ya sabéis que no todo es la calidad y yo confío en nuestra selección. Y bueno, lo que vamos a hacer, pues va a ser irnos a la mesa, os enseño un poquito por encima el álbum y nos ponemos con estos 50 sobres. Entonces, y a ver qué tal, dejad vuestros likes y esperad, que se me ha olvidado. También ha salido en España, ¿vale? Esto está todo a la venta en España, la colección de stickers del Road to Euro 2020. La veremos el lunes y bueno, pues ya veremos a ver qué hay en este álbum. No he visto nada aún, así que veremos a ver qué hay. Y también ha salido la jugón de este mes, aquí en Madrid al menos, y trae sorpresas, trae cuatro entrenadores nuevos. Han cambiado, por ejemplo, Machín que lo echaron, Solari que lo echaron, pues han puesto a Caparrós, a Zidane y demás. Y trae un sobre de la colección del Mundial Femenino y también trae la última lámina de actualización del mercado de invierno en el Liga Este. Y así que sí, venga, nos vamos a ello. Bueno, pues como veis ya estamos por aquí, por la mesa y tenemos el álbum, ¿vale? El álbum del Mundial, como veis el balón, como el que tenemos ahí atrás, ¿vale? FIFA World Cup, bueno, FIFA Women's World Cup France 2019. El álbum está guay y vamos a echarle un pequeño vistazo. Aquí en portada, pues bueno, como todos los álbumes de Mundiales, traeremos el logo del Mundial, el balón, el trofeo y alguna cosa más. Más el póster, supongo, ¿vale? Luego aquí tenemos estadios y ciudades, que vendrá, supongo, el estadio y una imagen de la ciudad. Esto se ha hecho en bastantes álbumes también ya. Y, bueno, más estadios y álbumes. Y aquí tenemos, a ver, que os abro un poquito el ángulo, ¿vale? Tenemos cómo es el equipo, ¿vale? O cómo es la página de cada equipo. Como veis, el grupo A, en el que está Francia, por cierto, esta es Etty, que es la mascota del Mundial, que se supone que es, si no me estoy equivocando, la hija de la mascota del Mundial masculino del 98, que también fue en Francia. Esto estoy hablando de memoria, de algo que leí por ahí, pero no estoy 100% seguro. Si alguien lo sabe o si estoy equivocado, me lo ponéis en los comentarios. Y, bueno, como os digo, todos los equipos son así. Por aquí tenemos a Corea, Nigeria, Alemania, China, una de las grandes potencias. Y España, aquí está España. Y, lo dicho, estos álbumes del Mundial a mí me gustan. Es decir, yo, todas las colecciones de los Mundiales y Eurocopas, suelo ir a por ellas, porque me mola, me mola bastante. Y, ya sí que sí, pues aquí tenemos la caja. Como veis, viene un poquito tocada. Aquí viene Etty, como hemos dicho, ¿vale? Y, aquí están los precios. Fijaos, como os he dicho, pues precios bastante elevados. 0,90 en todos los países de Europa. Así que, vamos con los sobres. Y nos dejamos de historias. Vamos a ver qué sacamos de estos sobres. Como veis, el sobre, ¿vale? Pues es sencillito. Como todos los sobres de Mundiales y Eurocopas, sencillito. Que venga el logo. La temática. Bueno, los colores azules, supongo que, pues, porque son en Francia. Y, lo dicho, sencillita la temática. Y, ya vamos con lo que nos interesa, que es el interior. Fijaos, chilenos. Primera jugadora, en este caso, es Natalia Campos. La portera de Universidad Católica. ¿Vale? Ahí está. Bueno, pues, como veis, el diseño muy chulo. Sí que hay ciertas personas, o hay gente, que no le gusta mucho el tema de que venga, bueno, en busto. Es decir, que solo venga esto. Pero, como ya sabemos, la trayectoria de los cromos y de los Mundiales y Eurocopas son así, ¿vale? Tienen su encanto y, sobre todo, no destacan mucho individualmente. Pero, luego, pegados, queda todo bastante bien. No sé si es que viene con poco color o qué, este cromo. Pero, bueno, Lee Eun, de Corea, ¿vale? Luego, de Noruega, tenemos a Elis Tonsen. Evidentemente, como con todos los Mundiales y Eurocopas, tenemos problemas con los nombres. Eso no puede faltar. Por aquí tenemos, anda, Alex Chidiak, jugadora del Atlético de Madrid. Ahí está, la australiana. Bueno, la calidad de imagen de este cromo, la impresión de la imagen, es malísima. Malísima. Yo no sé si vosotros la apreciaréis, pero se ven píxeles por todos los lados. Así que, bueno. Luego de Escocia, tenemos a Jane Ross, jugadora del West Ham, United. Continuamos. Venga, primer sobre. Nos hemos detenido un poquito más. Y ojo que llegamos con estas jugadoras que siempre tienen mucho peligro. La selección estadounidense. Una de las, como siempre, aspirantes al título. Y empezamos con Tobin Heath. El primer cromo que tengo femenino de Brasil, porque la colección del 2015 del Mundial de Canadá no la pude hacer. Porque no sé si es que en España no la distribuyeron o qué pasó. Pero, bueno, sí que la distribuyeron creo en algunos sitios, pero no, yo no la encontré. Ojo, tenemos a Ogbona de Nigeria. Y ya os digo que algunos cromos, madre mía, la calidad que tienen algunos cromos. O Parnozi. Supongo que les habrá costado conseguir alguna foto o algo por el estilo, pero ya te digo que... Telita. Y Holanda actual... No, Francia, perdón. Francia, había visto la camiseta naranja. La portera de Francia, ¿vale? Del Olympique de Lyon, que está en la final, si no me equivoco, de la Champions League. Ahí es a final que también ha llegado o está a punto el FC Barcelona. Hanna Glass, de Sweden, que Sweden también es un país, una selección que es una potencia en el fútbol femenino y suelen estar ahí. Amber Hearn, el equipo de Holanda. Primero que nos sale de Holanda, estas sí campeonas, actuales campeonas de Europa, que ganaron además allí en su país. En Holanda, en 2017. Luego tenemos de Escocia, el escudo, muy guapa, muy buena la selección del diseño de los escudos con la bandera por detrás. Y, bueno, pues muy bien. Y por aquí Ellen White, jugadora del Birmingham, inglés. Bueno, oye, yo hasta ahora, a ver, decir que contento, pero algunos cromos tienen una calidad de imagen un poquito baja. Corea, por aquí, Francis Calara, Lu Yanghui, Kim Dong Jong, madre mía, cómo estoy, eh, perfecto con los idiomas asiáticos. Jean Viti, jugadora del Manchester City. Bueno, de momento, como habéis visto, no nos ha salido ninguna jugadora de la selección española, así nos ha salido una jugadora de Atlético de Madrid, eso sí. Camila, del Orlando Pride, de Estados Unidos. Elise Boussanglia, jugadora del Dijon francés. Enjoy Valenciennes, pues esto supongo que será de la sede de Valenciennes. Luego tenemos a Emily Nautens. Y Bill de Boe Risa. Uf, los nombres nos van a costar, eh. Primer estadio que nos sale, en este caso, es el Parque de Sprints. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es el Parque de los Príncipes, que será el estadio de la sede de París. Canadá, también otra de las potencias, con Hellstrom por aquí. Continuamos con Estados Unidos, muy chula la camiseta, por cierto. Samantha Mewis. Mewis, la de Alemania. La de Alemania sí es que me ha encantado, o sea, la camiseta flipante, muy, muy chula. Lonnie Mayer, jugadora del Bayern. Potasa, de Argentina. Primera jugadora que nos sale de Argentina, ahí está. Perfecto. De hecho, creo que leí el otro día una noticia. A ver, yo voy a ser sincero. No, bueno, este año me está costando hasta seguir la Liga Santander, ¿vale? Pero sí que me está llamando mucho la atención el fútbol femenino porque, bueno, porque creo que lo merecen. Y aparte es un deporte, es el fútbol realmente. No tiene nada que ver el género. Vaya, pero el otro día creo que leí una noticia de que había un equipo argentino que había conseguido hacerlo profesional o hacer que en Argentina se pudiese o hubiese una liga femenina. Cualquier persona de Argentina o cualquier persona que sepa la noticia, pues me lo podéis poner por los comentarios, así me entero mucho mejor, ¿vale? Y eso, que me llamó la atención. Y no sé si esta chica tuvo algo que ver. No estoy seguro porque me sonaba su cara, pero vamos. Vamos, Annali Longo, logo de Alemania. Buenísima la camiseta, es que está increíble. Sara Darftit. Luego por aquí tenemos de Camerún, la primera jugadora que nos sale. Es Teres Nyon Abelba. Uf. Liu Shanshan. Y, ¿veis? Como os he dicho antes, pues una parte del logo. Fijaos que no nos salen... Nos han salido dos brillantes, como mucho. Y nos está costando. ¡Ojo! Primera jugadora. De la selección española. Andrea Pereira. La jugadora del Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club. ¡Ojo, eh! Fútbol Club Barcelona. Ahí está. Primera jugadora de nuestra selección. Vamos ahí. Vamos. A tope. Luego tenemos el once de las jugadoras de Corea. ¡Ojo! ¡Qué raro! El de Argentina. ¿Vale? Que no salen en juego. No habrán podido conseguir otra imagen. Yumin. Y esta selección es Tailandia. Mucho ojo. Mucho ojo que esto es un polo. No sé si será la equipación. ¡Qué curioso! Pues sí. Curioso... Curioso esto. Este álbum. Salen algunos cromos un tanto peculiares, ¿eh? Bueno. Ruth Bravo. Jugadora del Club Deportivo Tacón. No sé exactamente si este equipo está en Primera División. Me suena que no. Me lo ponéis por los comentarios también si queréis. Alison Suave. Jody Brown. Fijaos. Esto es un cromo muy, muy curioso de Jamaica. Es que salen en poses un tanto extrañas, ¿no? Acostumbrados en todos los mundiales al fondo blanco, pues con este fondo verde así como que no tiene... Es una foto que han tomado... Bueno. Que la han tomado de aquella manera. Que no ha sido en un estudio como tal. Ni nada. No sé. Un poco raro. Un poco raro la selección de imágenes de Panini. En este álbum. Pero, oye. A mí me gusta porque es curioso y va a quedar chulo el álbum. Christine Mingde. Shan Shan. De China. Bueno. Vamos a darle caña. Que si no, no acabamos en 10 horas. Ahí vemos de Tailandia. Es que me parece súper curioso que jueguen con este polo. No sé. Swerch. Jugadora del Bayern. Italia. Primer cromo que nos sale de Italia. Zeronia. De la Juventus Women. Luego de Chile. Tenemos a Claudia Soto. Y por aquí tenemos Enjoy Le Javre. ¿Vale? Que será otra de las sedes. Vamos. Con Japón. Que mantiene por lo visto la camiseta del Mundial Masculino. ¿Vale? Luego tenemos Sweden. A Jakobsson. Jugadora del Montpellier. Enjoy Rennes. ¿Vale? Otra de las sedes. Perfecto. Luego tenemos a Bloodworth. De Netherlands. De Holanda. Y Allinde. De Nigeria. ¿Vale? Pues ya más o menos yo creo que hemos visto todo lo que nos podía salir. En plan... Las diferentes secciones. Y yo... Me gusta. Bueno. Es que los cromos de los mundiales siempre tienen su encanto. Mauro. De la Fiorentina. Women's. Luego este... Eh... Cromo es de la... De Sudáfrica. Que es en Bane. Que no sé si será portera o... No estoy seguro. Creo que es defensa. ¿Vale? Por el simbolito en rojo. ¿Vale? Bien. Luego... Hansen. De Noruega. Eh... De Nigeria. Allway. Y de Francia. Organizadoras. Gueyoro. Jugadora del Paris Saint Germain. Continuamos. De Brasil. Tenemos a Andresinha. Típico nombre brasileño. Bueno. De Nigeria. Barroso. Uy. Se me ha caído por aquí. Una jugadora de Italia. Que es Lineari. Y Tailandia. Ahí está. Fijaos. No tiene nada que ver con el polo ese con el que aparecían en las imágenes. Así que no sé. Seguimos. Por aquí tenemos a Saki Kumagai. Luego a Ayaka Yamashita. Italia por aquí. Alice Parisi. Siri Warm. Y seguimos. No sé si voy a hacer el... Todos los sobres. Porque es que si no el vídeo se va a hacer eterno. Se va a hacer muy largo. Entonces creo que abriré unos cuantos más. Y más o menos pues... Oye. Hemos enseñado. Fijaos el escudo de la selección de Estados Unidos. Hemos enseñado más o menos todo. Diría yo. Montpellier. Ahí está. Jamaica. Y Tailandia. Y eso. No quiero tampoco aburriros. Porque cuando subo vídeos muy muy largos. Sí que es verdad que lo veis menos. Así que... Oye. Abriremos unos cuantos sobrecitos más. A ver si por lo menos... Iba a decir. Nos sale alguna jugadora más de la selección española. Y nos sale... Virginia Torrecilla. Y a jugadora del Montpellier francés. Que va a jugar prácticamente en los estadios o en las ciudades donde suele jugar. Y Alexia Putella. La crack de cracks del FC Barcelona. Ahí está. Bueno. Muy, muy guay. Iba a decir. A ver si nos sale alguno más de la selección. Y justo nos han salido dos seguidos. Tres. Madre mía. Tres. Porque nos sale Sandra Paños. La portera del FC Barcelona. Perfecto. Oye. Pues vamos a abrir dos sobrecitos más. Y no vamos a romper la racha. Kadita. Kaditao. Diani. Del Paris Saint Germain. De Noruega. Por aquí. Dali. Del Dijon. Y Lorenz. De Canadá. Venga. Dos últimos sobres. ¿Vale? Ahí está. Vamos con uno. Portera de Sudáfrica. Sembrand. Del Montpellier también. En este caso es sueca. Scott. De Canadá también. Juntema. De Canadá por aquí también. A MacLeod. Puf. Los nombres de los mundiales. Y yo. Esa bonita historia. Crystal Dunn. Jugadora de el North Carolina Courage. De Estados Unidos. La selección de China. Luego por aquí tenemos a Carly Joy. Ahí está. Carly Joy. Una de las mayores o jugadoras más tops. ¿Vale? Por aquí tenemos a Abby Dalkenper. Del North Carolina Courage también. Y por último de Jamaica tenemos a Cali Yasso. Como ya he dicho. De Jamaica. Bueno. Hemos abierto unos cuantos. Hemos abierto unos cuantos. Y ya os digo. Vamos a despedir aquí el vídeo. Y ahora os comento más cosas. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo. El primer vídeo del mundial femenino. Ya sabéis. Que si os ha gustado. Queréis seguir viendo cosas de este álbum. Cómo pegamos los cromos. Cómo abrimos o seguimos abriendo sobres y demás. Solo tenéis que ponerlo por los comentarios. De verdad. Y yo. Lo seguiré haciendo. Porque me gusta bastante. Como ya he dicho. Todo mi apoyo desde aquí a la selección femenina de fútbol. Lo vamos a hacer genial. Estoy segurísimo. Y lo he dicho. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Así que nada. Un saludo y... ¡Adiós! ¡Adiós!